Muy contento, creo que parte de estas super series es que se van creando como marcas y bueno, La Señora Zero es una marca justamente y bueno, me ofrecieron el proyecto y me movió mucho creo que es un personaje que nunca había hecho pues es un tipo sin escrúpulos, es un tipo malnacido directamente y cuando empecé a leer el proyecto y me contó el escritor y la productora pues fue como un enamoramiento justo del proyecto y que entran personajes nuevos también creo que me parece como interesante y bueno, leí los primeros 10 capítulos y creo que con eso me di cuenta que era un personaje pues muy disfrutable, muy fuerte y como actor creo que eso es lo que pide uno creo que personajes que lo saquen a uno de su zona de confort y bueno, es un personaje que me está divirtiendo muchísimo a pesar de que hace puras cosas malas y bueno, creo que el escritor también me cobijo mucho en que tomara la decisión de estar en el proyecto y bueno, sin arrepentimiento total porque estoy muy contento con las escenas el material que he visto está muy bueno y creo que se viene una temporada de la señora Acero bastante fuerte y así Gracias por ver el video.